Con esta canción les dedico a todos mis amigos Quienes apoyan nuestra música original Dale charaquito En qué hora, en qué momento Yo te abré con los hitos En qué hora, en qué momento Yo te abré con los hitos Para llorar como ahora Recordando tus abrazos Para llorar como ahora Recordando tus abrazos Charaquito Chinoas Aguilas Record, Ponte Garrido, Cintana Para qué te habré querido Para qué te habré amado Por tus orgullos y tus traiciones Y tú se fue al viento Por tus orgullos y tus traiciones Y tú se fue al viento Dale pues Saguita, Ponte Garrido, Chiquito Más jamás Sí, me gusta Ingrata, maldita mujer Algún día, algún día apagarás Y tú, por tu orgullos y tus traiciones Y tú, por tu orgullos y tus traiciones Y nos vemos Y nos vemos Ponte Garrido, Chiquito